Ben Affleck, de 49 años, y Jennifer López, de 52, se robaron toda la atención en la alfombra roja del estreno de The Last Two el que tuvo lugar en el Lincoln Center de Nueva York el sábado por la noche. La pareja del momento en Hollywood, que reavivó su romance en mayo tras 17 años separados, pasaron más que enamorados para los fotógrafos. La diva del Bronx no solo acompañó a su novio a disfrutar de la película que protagonizó y escribió, sino que impactó con su usado look y dejó en Instagram una sentida fotografía que demuestra lo enamorada que está del actor y su apoyo incondicional. Tras casi dos décadas separados, los caminos de las estrellas volvieron a unirse luego que ella terminara su noviazgo de cuatro años con Alex Rodríguez. En esta segunda vuelta se han mostrado inseparables. Los rumores de un posible casamiento son cada vez más fuertes. Mediante su cuenta de Instagram, Jennifer López compartió una imagen en la que aparece observando a su pareja mientras ofrece entrevistas. Ella parece apoyada en una columna y de espaldas, pero lo que la imagen transmitió fue mucho más allá. Quédate con quien te mire como J. Loaven. Esta es la foto. Es maravilloso cómo Ben y tú se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras. Fueron algunas de las reacciones ante la amorosa imagen que demostró que J. Lo está haciendo un gran apoyo para la carrera de Affleck. Hace unos días el actor reveló está en un momento muy feliz. Affleck escribió, The Last Duel, que se estrenará el 15 de octubre, junto a su amigo Matt Damon. Los actores ganaron un Oscar por el guión de God Will Hunting dirigida por Gus Van Santen en 1997. Affleck le cedió el protagonismo a su novia que impactó a la prensa con look muy sensual. J. Lo eligió un craft top y una falda super ajustada, de la casa francesa Herbe Léger, todo en el mismo tono marrón y con brillos. Complementó su look con un clásico peinado de cola de caballo baja, un potente maquillaje en tonos tierra, un clutch de coco marrón con detalles dorados y sandalias de taco aguja a tono. Él, optó por un sofisticado traje azul marino. La estrella de The Hasselers y el director de Gun Baby Gun revivaron su romance a principios de este año, más de 17 años después de cancelar su compromiso. La prensa estadounidense afirma que estarían buscando mansiones en Los Ángeles para vivir juntos. La pareja fue fotografiada en una propiedad de 85 millones de dólares americanos en Beverly Hills, California, con espacio suficiente para su familia ensamblada de cinco hijos. J. Lo comparte a sus gemelos Maxiem de 13 años con Mark Anthony, mientras que Ben es padre de Bayelit, de 15 años, Serafine, 12, y Samuel, 9, con Jennifer Garner. J. Lo y Ben volvieron a ponerse en contacto en el mes de febrero. El actor le escribió varios correos electrónicos de amor a Jen mientras ella filmaba la película Shotgun Wedding en República Dominicana y estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. J. La pareja comenzó a verse después de que López terminara su compromiso con el exjugador de los Yankees tras cuatro años de relación y Affleck acabara su relación con la actriz cubana Ana de Armas luego de un noviazgo de casi un año. J. En abril ya se encontraba en secreto en la mansión que J. Lo tiene en Los Ángeles y luego confirmaban su romance durante una escapada a una estación de esquí en Montana. En el mes de julio, las estrellas disfrutaron de unas vacaciones en aguas del Mediterráneo. Y fue arriba del lujoso yate que alquilaron fue donde oficializaron su relación con una fotografía que la artista latina compartió en Instagram en el día de su cumpleaños 52. El apoyo incondicional de J. Lo lo ayudó a Affleck a posicionarse nuevamente como Dallán en Hollywood. En la proyección de The Last Duel, en el Festival de Cine de Venecia, todos los ojos estuvieron puestos en el porque fue su primera aparición con la cantante latina en la alfombra roja desde que retomaron su romance tras casi dos décadas separados. Después de asistir al Festival de Cine de Venecia con Affleck a principios de este mes, donde la pareja hizo su gran regreso a la alfombra roja, J. Lo elogió a su novio en las redes sociales por su nueva película, The Last Duel, que está dirigida por Ridley Scott. Me lo pasé tan bien, y estoy muy emocionada de que vean esta película, subtituló J. Lo un video de su tiempo en Italia. Es el primer guión que Matt, Damon, y Ben escriben junto con Niccolò Lofsener desde God Will Hunting, y es asombrosa. La actuación de todo el elenco es fantástica, compartió la artista en sus perfiles de Instagram y Twitter. Una fuente cercana a la pareja dijo a la revista People que Affleck está muy feliz con Jennifer y que quiere hacer todo lo posible para que esto funcione. En una reciente entrevista, J. Lo confesó estar en su mejor momento. Estoy súper feliz. Nunca he estado mejor. Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida, compartió la estrella latina mientras promocionaba su nuevo tema, Cambia el Paso.